La edad, el género, tabúes, diversos obstáculos tuvo que enfrentar a Alejandra Paredones para lograr uno de sus más grandes sueños, ser la primera mujer mexicana menor de 30 años en desarrollar un banco boutique de inversión. Más que nada me dedico a la parte de captación de capital, en la parte de private equity y veo mucho el sector de salud y de tecnología, veo empresas en Estados Unidos, en Suiza, en Alemania, también tengo clientes en Argentina, entonces ya en México ya estamos viendo oportunidades también aquí en esos sectores. También le estamos apuntando este año a entrar en la parte de banca privada. Alejandra pensó en dedicarse a la política. En el 2008 fue colaboradora en el equipo de recaudación de fondos de la campaña de Hillary Clinton. Ahí se dio cuenta que era el momento de incursionar en el negocio de la banca de inversión. Así como ella, muchos jóvenes millennial tienen muy claros los objetivos y ya son considerados por diversos analistas como la generación motor de negocios. Está demostrado que los jóvenes emprendedores mexicanos tienen muchas muy buenas ideas. Lo que a veces falta son oportunidades. Según datos recientes del Inegi, en nuestro país existen poco más de 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales el 99% son pequeñas y medianas empresas, las que generan el 52% del Producto Interno Bruto del país y el 70% de los empleos en México. Yo creo que aún que empiece un negocio en cualquier parte del mundo, nunca va a ser fácil. Siempre vas a tener obstáculos y yo vi los obstáculos aquí, ¿no? De entrada me decían, no, estás muy joven. Tengo que estar enamorada de lo que hago y me encanta. Me encanta ver una empresa que esté creciendo, que esté generando ingresos. Una de las claves es rodearse de gente con capacidad de innovación, estar uno o dos pasos adelante de las circunstancias y contar con la personalidad de un líder. Ale para mí es una gran inspiración. Siendo mujer, la verdad es que mucha gente puede decir, es que una mujer siendo tu jefa, esos son estigmas que la verdad ya no van con el pensamiento de hoy. Los emprendedores constantemente están en un sube y baje emocional debido a la toma de decisiones. Esta joven mexicana dice que lo importante es transmitir pasión y trabajar para motivar. Entonces los resultados hablarán por sí mismos. Mariano Riva Palacio, Azteca Noticias.